Blanco, Juan, les cuento que ahora vienen mis nominaciones favoritas. ¿Por qué? Porque yo soy actriz de teatro. Ahora, vamos con la siguiente nominación. Sí, señora, la siguiente denominación, la siguiente premiación es para escoger el mejor actor. Y los nominados son... Así salí de la violencia, tortura infernal, institución educativa San Antonio de Prado. Dejé de mirarme las tetas, señor, institución educativa Marco Fidel Suárez y Gato Negro, institución educativa Marco Fidel Suárez, Medellín. Y vamos a ver quién va a ser el ganador en esta categoría de mejor actor, premio Yogis, en su décima versión. Así salí de la violencia, de la institución educativa Manuel J. Betancourt. Así salí de la violencia, institución educativa Manuel J. Betancourt de Medellín. Ahí viene actor principal. ¡Un aplauso para él! ¡Digan aplausos bien fuerte! ¡Ay, tiene pinta de artista! Sí, tiene pinta de actor ese, hermano. Me estaban preguntando por allí que si podían ver los videos de todo lo que estamos premiando aquí. Y sí, en la página de los Yogis se subieron. Les cuento que fueron 28 horas de videos que tuvieron con los jurados que sentarse a observar para calificar, para escoger en este momento a este caballero como el mejor actor. Así salí de la violencia, institución educativa Manuel J. Betancourt. Les cuento. Juan Didi. Bueno, le voy a decir por acá que obviamente la pregunta sobra y dice, ¿qué quiere estudiar usted? No, pues… ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Andrés. Andrés. ¿O sea, qué quiere estudiar, hermano? No, pues, ser ingeniero. Ah, bueno. Ingeniero actor, buena. Vendedor. Buena esa, buena. Puede estudiar a todas las tierras. Listo, entonces este señor tiene un premio en una plataforma de cursos virtuales que ahorita le vamos a decir cómo va a ser efectivo ese premio. Listo. El aplauso bien fuerte para la categoría del mejor actor. Muchas gracias. Si quieren ver la actuación de este caballero, métanse a la página de Los Yogis, busquen la película del hombre y pueden ver por qué fue que se ganó el mejor actor. www.losyogis.com Gracias. Gracias.